Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos los reyes magos tendrán que ir a Harrods para conseguir este Ferrari bueno, en los grandes almacenes precisamente de Londres, capital de Reino Unido se exhibe uno de los juguetes con lo que soñaría no solamente los niños sino que también los adultos, o sea los mayores y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello The Little Car Company está especializada en reproducciones de automóviles clásicos míticos para los más pequeños y bueno, en su catálogo se encuentra el Aston Martin DB5, el Bugatti Type 25 Baby o el Bentley Blower Junior aparte de uno de los más emblemáticos, el Ferrari Testarroza J que nada que ver con el Ferrari de los años 80 y bueno, este coche deportivo italiano, o sea perdón, este coche deportivo italiano año 1957 es uno de los coches más especiales de la historia de la marca automotriz de Maranelo y la compañía The Little Car Company están ofreciendo una reproducción al 75% con motor eléctrico para los hijos de los más adinerados, fanáticos al mundo automotriz y bueno, su profulsor eléctrico tiene como potencia 13,4 CV en el modo conducción Sport con el que puede alcanzar los 40 km por hora y tiene como autonomía cercana y tiene como autonomía 90 km y bueno, la reproducción es ideal hasta el más mínimo detalle porque fue construido en colaboración con Ferrari Clasique y solo fueron fabricados 299 ejemplares del Testarroza J y bueno, entre las posibles alternativas disponibles existen 14 decoraciones históricas, 53 colores de carrocería y una amplia variedad de decoraciones de sus participaciones en el mundo de la competición y bueno, todo el proceso de configuración puede hacerse mediante el sitio web especial para este mismo modelo cuyo enlace se encuentra aquí y bueno, aunque está pensado para niños no resulta bastante pequeño ya que su longitud total, ya que tiene como longitud total 3,10 metros más que un Smart Fork 2 con una anchura que tiene 1,10 y un peso bastante contenido que tiene tan solamente 260 kilos y bueno, las baterías tienen como capacidad 1,4 kWh son extraíbles y se pueden cargar cómodamente en el hogar aunque aquella tarea seguro que no la harán sus dueños y menos aún sus pequeños conductores y bueno, la quinta planta de los lujosos grandes almacenes Harris de Londres se sitúa en el Technology Hall donde se encuentra expuesto el Testarroza Junior rodeado de algunos elementos de la historia de la marca automotriz italiana y bueno, el Mini Ferrari está situado sobre un pedestal para ofrecer una mejor vista de este coche deportivo Scala y bueno, esta variante es una decoración histórica especial de Blunard y blanco servino con el color rosso Corsa de Ferrari con la sección interior con cuero beige Tradiciones y bueno, los que tengan la oportunidad de acercarse a la tienda Haros a ver este especial coche también van a poder probar cada una de las posibilidades de personalización que ofrece la marca que lo fabrica y bueno, todo se realiza mediante una pantalla que permite ver cada una de las combinaciones de las secciones exterior e interior y bueno, por si alguien ya está soñando con este especial coche Ferrari el precio básico sin opciones ni decoración especiales de 93.000 euros así que los reyes magos tendrán que hacer un gran esfuerzo aparte de tener que ir precisamente hasta Londres la capital de Reino Unido y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao chao chao